Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del Madara Super Impact, ya sabéis, el único evento de aniversario Y nada, vamos a darle caña, pero antes no os olvidéis de que hoy es el último día de multis gratis Mañana a las 5 se habrán acabado, no sabemos si habrá otra tanda de multis gratis, no sabemos si habrá otra tanda de PvP Imagino que de PvP ya obviamente no, de Blazing Festival ya no habrá Pero ya veremos si salen los banners de Blazing Bash, que deberían salir, no sé si la semana que viene o la siguiente Si tendremos también multis gratis, en ese caso pues obviamente os informaré en el Novedades de Japón O si no, en algún que otro directo, así que os voy avisando de que si mañana hay suficiente información interesante Para la que hablar durante algún directito, también habrá directo por la mañana En cuyo caso pues os haré algún tipo de anuncio, os avisaré también por Twitter, así que seguidme en las redes sociales Pero también hoy pasaros por el directo porque es el último día de multis gratis y yo creo que puede ser un muy bonito día Así que vamos a hacer el análisis de Madara, que es un personaje que ya lleva dentro del juego unos cuantos días De hecho prácticamente 6 días El análisis de Rin, no sé si subirlo ya o subirlo cuando llegue a todos los dupes Sinceramente da un poquito igual porque hacer el análisis realmente da totalmente igual para que tenga yo la carta full dupes Pero bueno, que no sé cuándo lo haré, imagino que en cualquier momento os lo subiré, no os preocupéis por eso No me voy a olvidar de Rin Es un personaje free to play que todos estamos recibiendo gracias a los logins De hecho hoy hemos recibido su cuarto dupe si no recuerdo mal Así que ya queda relativamente poco para tener pues eso, todos los dupes de Rin y tener una carta bastante decente Así que sin más, recordad que este personaje es farmeable y que lo podemos sacar de su super impact El cual es bastante complicado, sinceramente ya os lo he dicho, ya subí la guía de cómo pasárselo en solo 14 turnos Si es que tienes a los dos personajes de aniversario Y luego si tienes a Kakashi también te lo puedes pasar relativamente rápido Creo que son unos 20, 20 y pocos turnos como mucho Luego si tienes a Obito es algo más complicado si tienes únicamente solo a Obito Pero bueno, es lo que hay Este tipo de eventos pues siempre quizás son un poquito más complicados Debido a que, bueno, tenemos muchas oportunidades de sacar los personajes de aniversario Tenemos multis gratis, etc Tampoco es justificable, creo que deberían ser pasables sin las dos cartas O sea, al menos sin alguna de las cartas de aniversario Pero hay que reconocer que son bastante, bastante complicados, la verdad No debería ser así Así que nada, recordad que también obviamente hay que hacerles limit break Para que estén a las estadísticas que vamos a ver por ahí Porque yo, como estaréis viendo y como veréis ahora Ninguno de estos dos personajes les he hecho limit break Sinceramente, normalmente os recomiendo farmear un par de estas cartas Unas con Blazing Awakened y otras en Blazing Awakened Si tenéis tiempo, hacedlo Porque bueno, así no tenéis que luego estar pendientes Si queréis utilizar esta carta en PvP y en PvE De tener una carta y de necesitar sus ítems Para hacerle el Awakened Sin embargo, esta carta en particular He de decir que en PvE no me ha parecido para nada buena Sí que es cierto que tiene su utilidad Pero personalmente no lo creo No creo que sea para nada buena Igualmente pues siempre tendrá lo suyo Y a algunas personas que están empezando pues les vendrá bien Pero bueno, ahora sí que sí Me callo un mes Empezamos con el análisis de esta carta En su versión de 6 estrellas Versión de PvE Empezamos con las estadísticas Vamos a hacer directamente las finales Recordad que aquí obviamente vais a ver estadísticas menores Porque yo no les he hecho limit break aún Estas serían las estadísticas con el full limit break hecho Serían 2212 de vida y 2452 de ataque Que son unas estadísticas bastante decentes Es de rango corto y el coste va de 100 a 50 con todos los dupes Field skill de un 45 en 55% Hacer un contraataque Que bueno, ya sabéis que no soy muy fan de los contraataques Pero hay que decir que cuando tienen bastante ataque Como es el caso de este personaje La verdad es que son bastante decentes Y luego tendríamos una body skill completamente dedicada al PvP Aumenta la speed en 15 Que bueno Hay que decir que es interesante Dado que el otro personaje free to play Que aumentaba la speed con esa body skill Básicamente es el Sasuke del super impact Y creo recordar, pero lo vamos a ver por si acaso Que lo hacía en tan solo 10 Así que si queremos sí o sí ganar la velocidad Aunque bueno, ya sabéis que están por ahí El Jiraya Heart del PvP El Madara Braver y del PvP Obviamente esas cartas Al ser de Summon Pues tienen body skills más potentes Pero bueno Si quieres superar a un rival En velocidad con una carta free to play Y normalmente llevamos todos al típico Minato El típico Gaara Pues obviamente esta carta te va a ayudar Si es que tampoco tienes a este Sasuke del super impact Así que Decente sin duda la verdad Y que supera el Sasuke del super impact en ese aspecto La verdad es que me gusta bastante Pasamos con Esta no es Me he metido sin querer con la carta PvP Pero bueno, no he mencionado el arte Por cierto, me gusta mucho No hay que O sea, no es nada espectacular La verdad Tampoco es que sea increíblemente chulo Pero me gusta bastante Hay que decir que el de 6,5 estrellas Me gusta bastante más Pero en general está bien O sea, no tengo queja de este Madarita Pasamos con los Jutsus 4 y 8 de Chakra Y el Jutsu haciendo 5 hits Por 4 de Chakra Repito, hace por 3,5 ataque a un enemigo Y además te va a dar 2 turnos de Perfect Dodge O te va a dar 2 Perfect Dodge Mejor dicho, realmente Durante 3 turnos Además de eso Va a restaurar 1000 puntos de vida Cada turno Durante 2 turnos Que también está bien Vamos a recuperar 2000 de vida Por 4 de Chakra Y aparte Pues vamos a esquivar Un par de ataquitos Que nos vayan a tirar Los rivales Así que Vamos a ver la animación del Jutsu Vamos allá Que las animaciones Sinceramente Han pasado un poco desapercibidas Básicamente Me gusta Me gusta Iba a decir que Me han pasado un poco desapercibidas Porque He jugado el evento Super Impact de Madara Pero sinceramente Este Jutsu no lo he visto En todo el tiempo Que lo llevo farmeando No me he fijado También es cierto Que cuando lo he farmeado Lo he farmeado muy rápido Igual Tarda en tirar este tipo de Jutsu Igual lo hace Alguna fase intermedia De las que prácticamente Go en el soteo Pero bueno Me parece curioso Sin más Un Jutsu que me gusta la animación Luego tendríamos Por 8 de Chakra Haciendo 11 hits Un ultimate Que hace por 10 ataque A un enemigo Además Nos va a poner Un buffito durante 3 turnos Que va a incrementar Nuestra probabilidad De esquivar Un 25% Esto es curioso Sin más Es como si Temporalmente Tuviésemos un dupe Que tenemos un 25% De probabilidad De esquivar Además de eso Vamos a tener Una barrera De 10.000 De vida Durante 5 turnos Que bueno Interesante La verdad Ya os digo que esta carta Personalmente En PvE No me llama mucho la atención Pero bueno Tiene cosas chulas Tiene cosas chulas Quizá la he infravalorado Un poquito Vamos a ver la ulti Vamos a ver la animación Aunque luego veremos Que es la misma En PvP Obviamente En su versión De 6,5 estrellas No sé La animación me gusta La animación De tanto Jutsu Como ultimate Me gusta bastante Así que Ni tan mal Nos pasamos con tema dupes Recordad 100% farmeable Es un primer dupe Que reduce la probabilidad De que nos sellen Un 15% Un segundo dupe Que reduce la probabilidad De que nos stunen En un 15% Y luego un 15% De daño extra Contra los elementos Estándar Por así decir Heart Skill Y body Ni tan mal La verdad Este tipo de dupes Nunca me han gustado En el En el PvE Y esta carta Recordad Esta versión Recordad Que está orientada al PvE Pero bueno Supongo que si por lo que sea Queremos llevar a este personaje En un equipo Porque nos va a venir bien Para pasarnos cierto evento Que es No sé Braver y Wisdom Pues bueno Lo podremos aprovechar Pero sinceramente Este tipo de dupes Personalmente me hubiese gustado Que quitasen uno de estos Y que pusiesen Braver y Wisdom Pero bueno Es lo que hay No sé Lo han decidido poner de esa forma Personalmente a mi No me agrada en exceso Pero bueno Es free to play Recordad que no tiene por qué ser Una carta increíblemente poderosa Pasamos con las sink skills Única afiliación Con los Uchiha Cuando sinkamos con Bravery Restauramos 250 de vida Y si lo enseño por aquí En el PvP Restauraríamos 250 de vida Y cuando sinkamos con los Uchiha Reducimos el daño Bravery Recibido en un 15% Que esto está bien Para este tipo de eventos Bravery Se puede sinkar con un Uchiha Bravery Sin ningún tipo de problema Pero no es algo que busquemos Por norma general En exceso Igualmente pues Ahí lo tenemos Un 15% Que podremos aprovechar Si es que es necesario Vaya Pasamos con el tema PvP Utilizar esta carta En eventos PvP Tendría las siguientes Repercusiones Las siguientes estadísticas Etcétera Tendríamos 36.628 de vida 4.098 de ataque Y 242 de velocidad Muy 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 mediocre Luego veremos que Bueno Mejora Realmente las estadísticas de vida No están mal Y las de ataque están bien Pero bueno Obviamente Fijaos en los Jutsus Pasamos de lo que habíamos visto antes A un 2,8 por todo ataque Con enemigo Y a un 8 por todo ataque Con enemigo Con la ultimate Muy triste Que le hagan este tipo de cosas La verdad Personalmente lo veo Totalmente innecesario Pero bueno Da igual Recordad que la versión Que está destinada para el PvP Es la que vamos a ver ahora Esta de aquí Que sinceramente El arte me gusta bastante más Aquí está Madalita Un poquito más loco Que el anterior Y no sé Me gusta Me gusta bastante más Supongo que el tema De los colores Le favorece un poquito más A mi gusto Pero bueno Pasamos con las estadísticas 2.154 de ataque 2.200 Perdón 2.154 de vida 2.204 de ataque Rango Coste Field skill Body skill Es exactamente lo mismo Recordad que esta body skill Me parece curiosa Para el PvP Y me parece decente Que sean un personaje Free to play Y nos pasamos con sus estadísticas De Jutsu De PvP Pasamos por 4 de chakra Haciendo 6 hits Hace por 3 Porto ataque a todos los enemigos Y hace que tengamos Un 60% de la probabilidad De aplicar Sleep damage Durante 4 turnos Luego veremos la animación Pero bueno Ya de por si Tenemos una mecánica extra Que no teníamos en la versión de PvE Que podríamos utilizar En dichos eventos Aplicar sleep damage A un enemigo Durante 4 turnos Bueno Aún no A varios Que eso está bastante Bastante bien Ultimate Por 8 de chakra Haciendo 11 hits Voy a mover un poco el 11 Que se ve bastante mal Hace por 10 Porto ataque a un enemigo Y tiene un 50% de probabilidad De inmovilizar Durante 2 turnos Que de nuevo Me gusta Me gusta No es la mayor cantidad De inmovilización Que podamos ver en un personaje Ni tampoco los turnos Pero bueno No está mal No está absolutamente Nada mal La verdad es que esta carta Tanto en PvP Como en PvE Quizá incluso Me guste bastante más Pero bueno Tampoco hay que Infravalorar la otra Tenía cosas interesantes Como el perfecto La barrera Y todo lo demás Que también me llaman Bastante la atención Pasamos con el tema Dupes Tenemos un total De un 15% De reducción De probabilidad De ser sellado Con el primero Luego de probabilidad De ser stuneado Con el segundo Y de que no sellen La recuperación de chakra Con el tercero Un 15% De resistencias En cada uno De ellos Y luego tendríamos Un 10% De no consumir chakra Con el Jutsu Y un 10% De no consumir chakra Con la ultimate Y por último Nos pasamos ya Con las estadísticas De PvP Que son las que importan Por así decir En esta carta Las estadísticas Serían las siguientes 44.796 de vida 4.308 de ataque Y 333 de velocidad Que no está A mi parecer Nada mal Pero pasamos Con lo interesante Aunque a pesar De que obviamente No es No es una carta Exageradamente buena En este aspecto Porque hay cartas Que hacen cosas Mucho mejores Pero hay que reconocer Que son de summons O que son de eventos Más importantes Jutsu por 4 de chakra De 106 hits Es relativamente fácil Hacer ultra combo Aunque bueno Ahora veremos Otra vez la animación Porque sinceramente No me acuerdo del rango Porque el rango En el Jutsu de PvE Si que parecía Bastante grande A pesar de ser Unitarget Pero no me acuerdo Del rango de PvP Así que ya veremos Si es fácil Hacer ultra combo Golpeando a 3 enemigos Haríamos ultra combo Por 4 de chakra Hace por 3 Porto ataque A todos los enemigos Y tienen un 40% Bajar su velocidad Durante 2 segundos Que esto está Bastante bien Además de eso Los empujaría Un poquito hacia atrás No en exceso Ya sabéis No es como el Naruto No es como el Obito No es como el Minato No empuja mucho Sino que empuja un poquito A los Shisui En la barra de velocidad Vamos a verlo Y dependiendo Del rango De este Jutsu Bueno Está bastante bien Golpear a 3 enemigos Es relativamente fácil Y recordad que Bueno Se les puede bajar la velocidad Me gusta Me gusta Me gusta la animación también Y me parece un Jutsu Bastante decente Por otro lado Teníamos la ultimate Que bueno A pesar de tener esto Sinceramente Creo que es Bastante complicado Una de cada 10 veces Se va a activar este dupe Ya sabéis Hablando en porcentajes Pero bueno Una de cada 10 veces 8 por tu ataque A un enemigo Más un 45 Uy ¿Por qué esto está mal puesto? Igual es porque soy bastante estúpido Pero sinceramente No sé Me extraña muchísimo Que fuese un 50 Y que haya puesto un 45 Pero bueno Aquí lo tenemos 8 por también Uy No he modificado nada de esto Debo ser estúpido bastante Pero bueno 8 por tu ataque A un enemigo en rango Y tenemos un 50% De desmovilizar Durante 2 ¿Qué está ocurriendo? Ah vale Ya sé cuál era el fallo Ya sé cuál era el fallo Nada, nada Que estaba mirando la carta mala Cuando se ha cambiado el El este Gente No me hagáis ni caso Lo siento Lo siento Que la lío Sí que estaba bien Sí que estaba bien La gente estaría diciendo ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás mirando la carta normal? En fin Ni caso gente Es lo que hay A veces me equivoco En este tipo de cosas No es por tu ataque A un enemigo Tendríamos un 45% De desmovilizar Durante un segundo Que personalmente Dudo que no lo matásemos Pero bueno En algún caso Es posible que no lo hagamos Y también lo empujaríamos Un poquito hacia atrás En la barra de velocidad Que bueno Está bastante bien Por si acaso Repito No lo matamos Pero bueno La ultimate sería Exactamente igual Que la que hemos visto Anteriormente Y no sé No sé qué deciros La verdad es que No creo que la ultimate Sea importante en el PvP El Jutsu me parece Bastante Bastante decente Por el tema de bajar la velocidad En un área bastante grande A varios enemigos Y aparte Empujarlos hacia atrás Que no es en exceso Pero bueno Se les puede aprovechar Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Siento haber tardado tanto En subirlo Ya sabéis que le he dado prioridad A personajes de aniversario Y también Quizá Gracias por el follow Seas quien seas Y también le he dado prioridad Al tema de hacer los directos De grabar con vosotros De hacer los summons Me lo he pasado muy bien Durante esta semana De hacer los multis gratis Y hoy es el último día Recordad Así que Si habéis terminado de ver este vídeo Y no os habéis pasado por el directo Lo tenéis abajo en la descripción Haced como este señor Que acaba de dar follow Un héroe sin capa Del cual nunca sabremos su nombre Pero bueno Básicamente Podéis pasaros por ahí Y sin más Saludar Charlar un ratito por el chat Que promete ser un buen día Un buen último día De multis gratis Habrá que esperar Para ver Que es lo que sale La semana que viene En el Naruto Blazing Sinceramente Para la semana que viene Yo no me espero gran cosa Más allá del nuevo evento De Jiraya Bueno de Jiraya De los De los libiditos El cual se podrá farmear En multiplayer Y que haremos directos También farmeándolo En multiplayer Seguramente mañana lo hagamos Pero básicamente también Habrá que esperar Por si sale algo más Yo creo que no Yo creo que será Dentro de un par de semanitas Y también quiero hablar En el directo De varias cositas Porque está últimamente La comunidad de Blazing Un poco así movidita Por el tema de Lo que pasó con Kabuki Y hay gente que también Está pensando que Que mucha más gente Lo está criticando Pero bueno También quiero hablar sobre eso Así que nada Nos veremos en el directo Lo tenéis abajo En la descripción Hasta luego